Cuando salí de mi tierra, te poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, te poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaba un serranito Pero al llegar a la costa, me llamaba un serranito Por una calle del pueblo, distraído, caminaba Por una calle del pueblo, distraído, caminaba Con mi alcorquita en el hombro, andaba bien distraído Con mi alcorquita en el hombro, andaba bien distraído Cuando salí de mi tierra, te poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra, te llamaba un serranito Con mi alcorquita en el hombro, andaba bien distraído Con mi alcorquita en el hombro, andaba bien distraído Pero al llegar a la costa, me llamaba un serranito Pero al llegar a la costa, me llamaba un serranito Con mi alcorquita en el hombro, andaba bien distraído